Hola, hola. Hoy vamos a explicar cómo hablar con una persona sola cuando llega a la oficina. Oficina. Algunos son los que usan oficina, otros usan oficina. Y es como estas dos paredes y estas dos paredes. Esto es la seña de cuatro. Loom. Oficina. Por ejemplo, primero le damos la bienvenida, ¿verdad? Bienvenido. A la oficina del doctor o a la oficina que sea, ¿verdad? Bienvenido. Es como poniendo a la persona por la espalda y dándole la bienvenida para que mueva hacia acá. Bienvenido. ¿Cómo le ayudo? La seña de cómo. Cómo. Algunos solos hacen esta seña así. Dígame cómo le ayudo. Puede también decir, dígame. Porque esta es la seña de decir. Y como el lenguaje de señas es direccional, ¿a quién le va a decir a mí? Dígame cómo le ayudo. Vamos a verlo otra vez. Dígame cómo le ayudo. Vamos a verlo. Bienvenido a la oficina o bienvenido a la oficina. Dígame cómo le ayudo. Ya anteriormente habíamos aprendido cómo presentarnos. Mi nombre. O sea que usted puede hacer bienvenido a la oficina, ¿no? Bienvenido a la oficina o bienvenido a la iglesia. Depende del lugar donde sea, ¿verdad? Y usted le puede decir, este, buenos días. Buenos días. Mi nombre. Y usted le trae su nombre. Luego, dígame. ¿Cómo le puedo ayudar? O simplemente, dígame cómo le ayudo. Recuerden que el lenguaje de señas es direccional. Si es a mí que me van a ayudar, ayúdame. Te ayudo. Dígame cómo le ayudo. Vamos a verlo otra vez. Dígame cómo le ayudo. Recuerden, es importante la corrección de las señas. El cómo, las manos van aquí y se mueven así de esta forma. Cómo. O, como les dije, cómo. Lo pueden ver así. Cómo. Dígame, el dedito apuntando hacia usted. Dígame. Dígame. ¿Cómo? Ponemos la mano en B y la mano en A. Y la levantamos un poquito hacia el frente y hacia arriba. ¿Cómo le ayudo? ¿Ok? Esa es la frase de hoy. Bye, bye. No. No. Un... No.